Hola, muy buenas tardes compañeros y televidentes. Hoy los saludo desde el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez, donde hoy a las 6 de la tarde se presentará la Orquesta Filarmónica de Medellín bajo la dirección de Robin O'Neill. Desde el Reino Unido llega el director Robin O'Neill para dirigir la Orquesta Filarmónica de Medellín en su decimocuarto concierto de temporada, en el que también se presentará el solista invitado Esteban Hernández. Es mi primera vez trabajando con Filarmed en Medellín y estoy realmente impresionado. Es un grupo fantástico y tienen una grandiosa actitud para trabajar. En este concierto serán interpretadas las obras de dos compositores del siglo XIX, Richard Wagner y Johannes Brahms, y de dos maestros colombianos, Guillermo Uribe Holguín, del siglo XX, y Alejandro Gutiérrez, compositor de música contemporánea. Así que, damas y caballeros, vengan al concierto hoy a las 6 de la tarde en el Teatro Metropolitano. La Orquesta Filarmónica de Medellín interpretará a Wagner, Holguins y Brahms. Va a ser un concierto realmente estupendo. A las 6 de la tarde comenzará la gala con un repertorio minuciosamente seleccionado, en el que resaltará la Sinfonía Número 4 de Johannes Brahms, también llamada la Sinfonía de Otoño, la cual marcó los últimos días de su compositor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!